A ver, ¿quién lo pone ahí? A ver, ¿quién lo pone ahí? Recre, cree, cree. Recíde, recíde. Yo creo, dice, yo creo. A ver, a ver, a ver, ¿quién lo pone ahí? A ver, a ver. A ver, a ver. Ooooh A very good guy, a energía at first of all. Running side is always coming. A new car, I want to let you go. ¡Gracias! 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 ¡Sagalan los lentes! ¡Sagalan los lentes! ¡Gracias!